Muerte conmoción a presentador de un nuevo día Un momento de aflicción y tristeza al presentador Daniel Enrique Sarkos Cabrera al enterarse de la muerte de un familiar amado El dolor y la tristeza que lo queja por la pérdida de su hermano Wolfgang El presentador Daniel Sarkos está desluto por la muerte de uno de sus hermanos quien vivía en Venezuela Sarkos compartió la noticia con sus seguidores en Instagram y dijo que su hermano Wolfgang se convirtió en una víctima más del deterioro sanitario de Venezuela El animador publicó en esta red social la última fotografía que se tomó junto a Wolfgang acompañado de sus otros hermanos y sus padres Nunca pensé que esta sería nuestra última foto juntos Una jugada absurda del destino te hace partir prematuramente Siempre te recordaré con esa alegría y humor que te caracterizaban Escribió Sarkos Después de este suceso doloroso surgieron las reacciones de condolencias El cantante Ricardo Montaner también lamentó el fallecimiento de Wolfgang a quien conoció años atrás en Maracaibo cuando trabajó como dije y en la discoteca Pentouse Club Los comentarios están abiertos Suscríbete para más noticias